hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 9 de la telenovela turca la niña del valle verde comencemos el capítulo de hoy comienza en casa de cuneid en donde están todos los alumnos de la clase de yesim comenzando a preparar los ingredientes para el vinagre de manzana cada uno tiene una tarea y yesim les pide que lo hagan bien y con cuidado después cuneid le agradece por toda su ayuda y yesim responde que no hay problema los niños están aprendiendo sobre la fermentación de alimentos orgánicos bacterias beneficiosas y demás son cosas que son aburridas de explicar pero que de esta forma se aprenden dinámicamente yesim se corta y cuneid le ayuda rápidamente y le pone una cura ellos están sonriendo y en ese momento maginur llega y al verlos tan juntos se molesta ella les dice que sólo ha llevado un poco de vinagre hecho en casa para ayudarles un poco cuneid le agradece por haberse tomado la molestia y maginur responde que debe irse incluso melisa se da cuenta de que maginur estaba un poco enojada cuando maginur regresa a casa metin se da cuenta de que lu se molesta él entra y le pregunta por qué no tardó llevando el vinagre ella responde que no tenía nada más que hacer allí sino lo necesario metin le pregunta si acaso el motivo de su enojo es cuneid maginur responde que no es así y sale de la cocina cuando yesim regresa a casa se encuentra oyku quien es su vecina y se han hecho amigas yesim le dice que tiene una propuesta que hacerle pueden ser compañeras de apartamento pueden compartir los gastos y así no se sentirán solas hoy culo piensa pero responde que ella prefiere estar sola aunque se lo agradece yesim un poco triste dice que está bien metin le lleva un té a su hermana y se sienta a su lado él le dice que sabe que le pasó algo y tiene que ver con cuneid puede confiar en él acaso han revivido sus días juntos cuando iban al instituto melisa llega sin hacer ruido y escucha esta conversación en la cual maginur le dice a metin que ver a cuneid le ha revivido muchos recuerdos pero nada volverá a ser como antes ya no están juntos y han cambiado mucho al pasar de los años melisa sonríe al escuchar maginur le pide a su hermano que mejor se concentren en melisa y le pide que la niña no se entere de nada de esto o seguramente no la dejará en paz con el tema metin responde que está bien melisa empuja un mueble y se pone nerviosa maginur dice que escuchó un ruido por lo que se pone de pie y van a mirar ella se da cuenta de que solo la alfombra estaba doblada y melisa vuelve a entrar simulando que acaba de llegar ella los saluda y les dice que se irá a su habitación metin le dice a su hermana que la niña no ha escuchado nada y no debe preocuparse pero ella mira la alfombra y dice que eso espera melisa se recuesta en su cama y muy emocionada dice que no puede creer que maginur y cuneid estén enamorados está segura de que se trata de un amor como de cuento de hadas y si ha pasado tanto tiempo entonces significa que son el uno para el otro pero qué habrá pasado para que se separaran nos vamos al hospital sermín por fin despierta después de varios días y se levanta muy confundida la enfermera le pide que no se mueva porque ha sufrido un trauma muy grave ella se recuesta y la enfermera va por un doctor un rato después vemos que a sermín le son tomados varios exámenes para comprobar que está bien el médico los revisa y dice que no esperaba una mejoría como la de ahora pero quisiera tenerla unos días más en observación la enfermera responde que eso puede ser difícil ya que la paciente no deja de repetir que tiene que irse ahora a buscar a una chica llamada melisa ellos se preguntan a quién se refiere al día siguiente melisa va caminando hacia el colegio y es detenida por jacín ella se asusta pero él le pide que se calme y le pregunta cómo le ha ido con su nueva familia melisa responde que bien incluso le compraron un vestido nuevo jacín responde que es cierto puede ver que ya son personas con dinero ya que la casa también tiene objetos valiosos melisa dice que no hay objetos de valor salvo un broche con diamantes aunque es una reliquia de la familia ella se aparta para seguir su camino y jacín sorprendido se emociona nos vamos a casa de asra a donde llega busra utilizando uno de los vestidos que ella le ha dado asra no deja de observarla y busra le pregunta cómo luce asra responde que debe decir que no le gusta nada ese vestido es para la noche su cabello parece de abuela y sus caderas son dos veces más anchas que las de ella debería tener un poco más de estilo busra toma asiento un poco triste y después pregunta si orhan está en casa asra responde que sí pregunta qué pasa con su esposo busra responde que la dejó en casa ayer pero dejó caer su agenda en el auto y quería que se la devolviera asra le dice que no quiere que sienta tanta confianza ni que vaya en el auto de su familia busra se queda en silencio pero también sonríe levemente al mismo tiempo vemos que a casa de maginur llega sermín quien fue dada de alta ella lo saluda y pregunta si pudieron encontrar a melisa maginur responde que la niña está bien e incluso va a la escuela los tres entran a la casa en donde sermín les dice que después del accidente que tuvo logró ser más consciente de su error pues descuidó mucho a melisa incluso tuvo pesadillas mientras estuvo en coma sintió mucho remordimiento por lo sucedido después de eso lo único que quiere es encontrarle a melisa la mejor familia para que pueda ser feliz metín responde que melisa ya está feliz con ellos sermín dice que debe encontrar un lugar que tenga buenas cualidades familiares maginur le dice que ellos son una buena familia y puede hablar con melisa en cuanto regrese de la escuela sermín le pide que entienda que lo que está buscando es una familia en la cual melisa tenga un padre y una madre reales maginur y metín se miran muy tristes en la escuela la maestra yesim le ha dejado una tarea a los alumnos sobre los álbumes de fotografías ellos deberán elegir varias fotos y contar la historia detrás de estas defne le dice a melisa que se ve muy emocionada por la tarea pero pensó que estaría triste ya que ella no debe tener un álbum melisa responde que eso es cierto pero le emociona mucho que puede empezar desde cero además esto le permitirá resolver una inquietud que tiene de la cual le comentará más adelante defne responde que está bien y melisa le pide a yorken que hagan los deberes juntos al llegar a casa metín y maginur le entregan a melisa sus álbumes de fotos y ella mira cómo eran ellos de jóvenes metín y maginur van a la cocina mientras melisa sigue mirando la niña encuentra un sobre y dentro hay una foto partida a la mitad en donde sólo aparece maginur ella dice que es extraño y se queda con esa mitad en la cocina metín le pregunta a su hermana cómo harán para decirle a melisa que sermín está buscando de nuevo una familia para ella maginur responde que ahora deberían guardar silencio y esperar unos días para hacerlo melisa les dice que irá a casa de yorken para hacer unas tareas metín responde que está bien y le pide que le avise si quiere que la vaya a recoger por su parte vemos que sermín ha ido a casa de besime quien está con jacín ella les dice que melisa no está con ellos porque sabe que lograron hacer un negocio en donde ellos pueden ganar dinero pero desde ahora se dedicará a encontrarle la mejor familia a esa niña jacín molesto responde que melisa está bien con la familia que está ahora debería agradecerle que todo ha mejorado gracias a las decisiones que ellos han tomado sermín se pone de pie le dice que ha vuelto de la muerte y ya no le asusta nada seguirá las reglas tal y como debe y hará todo lo que sea necesario jacín se pone agresivo la toma del brazo y le dice que legalmente esa niña le pertenece y no debe tocar el tema más sermín intenta salir de la casa pero jacín la detiene jalándola del brazo lo que hace que se golpee la cabeza nuevamente contra la pared después de que el médico le recomendara por ningún motivo recibir otro golpe ella cae inconsciente melisa está en casa de jorquén revisando sus álbumes también le ha contado a jorquén sobre la relación que cree que hubo entre maginur y cuneid cuando eran jóvenes y que cree que esa fue la razón de que dejaran de hablarse ella encuentra otro sobre y dentro de este la mitad de la foto que le faltaba se trata de cuneid quien al juntar las mitades aparece al lado de maginur muy feliz al ver esto jorquén se molesta el capítulo termina con melisa ella se pregunta cuál fue la historia de amor entre cuneid y maginur debió haber sido algo muy hermoso jorquén responde que eso no puede ser porque su padre y su madre estaban enamorados no todo puede ser como ella cree seguro toda la historia de amor que está en su mente es sólo una mentira cuneid baja las escaleras y les pregunta qué pasa jorquén responde que han terminado la tarea y melisa ya debe irse ella lo mira triste y le agradece a cuneid por todo después se despide y se va en casa de besime ellos se dan cuenta de que sermín ha muerto besime está en shock pero jasim ha dicho que si no hay cadáver entonces no hay asesinato por lo que envuelve el cuerpo en la alfombra toma el dinero que sermín tenía y se va a conseguir un auto para dejarlo en otro lugar jasim toma el bolso de sermín en donde escucha que el teléfono tiene una llamada entrante de maginur él sólo dice que no podrán contactarla más y lanza el bolso al fondo de un lago metín no puede dejar de darle vueltas al asunto de melisa por lo que le pide a su hermana que insista con las llamadas puede que le haya pasado algo malo a sermín maginur responde que no pueden molestar a la mujer seguro les devolverá la llamada después ellos regresan a trabajar espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias